hola hola panquecitos yo soy dana de dana cupcakes y bienvenidos a nuestro canal el día de hoy les tengo una receta deliciosa y sobre todo muy muy fácil vamos a hacer un pastel de chocolate rápido fácil con una receta muy básica y muy amigable para todas las personas que están iniciando en el mundo de la repostería el sabor es delicioso también estoy acompañando esta receta junto con un betún de chocolate que les va a servir para muchas ocasiones así es que yo no me largo más y los dejo con los ingredientes para preparar este delicioso pastel fácil de chocolate los ingredientes son dos tazas de harina de trigo todo uso o 245 gramos media taza de cocoa o cacao puro sin azúcar que equivale a 40 gramos una cucharadita de polvo para hornear o 10 gramos una cucharadita de bicarbonato de sodio o 5 gramos una pizca de sal o un gramo una taza y un cuarto de azúcar regular o 260 gramos una taza de leche a temperatura ambiente 250 mililitros media taza de aceite vegetal o 125 mililitros media taza de agua bien caliente o 125 mililitros tres huevitos y un chorrito de vainilla en un bowl vamos a poner todos nuestros ingredientes secos pasándolos por un colador o un tamizador lo que estamos buscando es eliminar todos los grumos aquí mismo vamos a poner nuestra azúcar y vamos a mezclar perfectamente bien yo lo voy a hacer con un batidor globo para que esto sea mucho más fácil vean al hacer esto incorporamos también un poquito de aire y hacemos que la mezcla esté más ligerita bien ahora vamos con el siguiente paso en un segundo bowl vamos a mezclar la leche el aceite vegetal yo estoy utilizando aceite de soya los tres huevos y el chorrito de vainilla con el mismo batidor globo vamos a incorporar perfectamente aquí solamente es necesario batir hasta incorporar todos los ingredientes y que el huevo quede bien integrado y que no se vean grumitos o pedacitos para que la mezcla quede muy parejita ahora solamente vamos a traer nuestro primer bowl con los ingredientes secos y en el centro hacemos un ligero hoyito y ahí vamos a agregar todos los ingredientes húmedos vamos a mezclar ligeramente y vean como todo esto lo estamos haciendo con el mismo batidor globo así es que aparte de fácil esta receta no van a ensuciar tanto trastecito ya cuando se aseguren que esta mezcla está perfecta y muy bien mezclada vamos a agregar el agua caliente que tenemos acá veanles al estumito tiene que estar hirviendo háganlo con cuidado para que no se vayan a quemar y solamente mezclamos que no les dé miedo a hacer este paso este paso creanme que va a ser la diferencia dentro de su pastel porque lo va a volver súper húmedo delicioso y de cierta manera como que despierta todos los sabores de la cocoa muy bien ahora sí vamos por nuestro molde muy bien yo aquí tengo un molde de aluminio de 22 centímetros de diámetro por 7 de alto solamente lo engrase perfectamente con aceite vegetal y en el fondo tengo un trozo de papel encerado para que sea muy fácil desmoldar ahora sí vamos a poner nuestra mezcla y vamos a llevar a un horno precalentado siempre es súper importante a 180 grados y vamos a hornear por aproximadamente 40 minutos esto depende como siempre les digo de cada horno lo que buscamos es que insertemos un palillo o un cuchillo y este salga completamente limpio y seco después de enfriar unos 15 minutos mi pastel en la rejilla dentro del molde como pueden ver prácticamente se comienza a desmoldar solo y esto es parte de la belleza de esta receta que es tan fácil vean cómo se separa de las orillas tengan cuidado porque el molde todavía está muy caliente de todas maneras yo me ayudo de una palita para pasar muy bien por todas las orillas y evitar que se pegue bien yo aquí ya tengo mi base para pastel y con unos trapitos y con mucho cuidado vamos a desmoldar simplemente ponemos el platón lo centramos lo mejor posible y giramos es que vean el molde de verdad no se pega para nada el truco del papel encerado siempre funciona y vean esta belleza queda súper suavecito esponjoso y súper húmedo vamos a dejar enfriar por completo y en lo que esto sucede hay que preparar el frosting o cobertura los ingredientes son una taza de mantequilla a temperatura ambiente que equivale a 225 gramos una taza y un cuarto de azúcar glas que equivale a 150 gramos tres cucharadas de cocoa que equivalen a 20 gramos y dos cucharadas de crema ácida fría si no tienen crema ácida pueden utilizar leche o también crema para batir ahora sí con la ayuda de una batidora eléctrica vamos a cremar la mantequilla por un par de minutos solamente solamente buscamos que esté un poco más sueltecita para que sea más fácil de trabajar ahora con la ayuda de un colador vamos a poner el azúcar glas y la cocoa y vamos a tamizar y ahora con la batidora apagada primero vamos a medio incorporar para evitar que salga volando todo por los cielos y después vamos a encender y a batir por unos tres minutos aproximadamente ok no sé si se note pero la mezcla se pone un poquito más pálida y ese es el punto exacto que buscamos ahora lo que vamos a hacer es agregar la crema ácida que debe estar fría y listo tenemos nuestro frosting betún o cobertura de chocolate que está deliciosa vamos a dejar que el pastel enfríe por completo ahora sí para poder decorar ok panquecitos pues como no nos tomó mucho tiempo hacer este pastel tampoco queremos que nos tomen mucho tiempo el decorar lo único que yo voy a hacer es poner betún en la parte de arriba si ustedes gustan con esta cantidad de la receta que les di para el frosting les alcanza perfecto para poder dividir a la mitad el pastel y poder rellenarlo sin ningún problema yo como lo quiero hacer muy fácil esta vez solamente voy a poner un montón de frosting en la parte de arriba vean ya que lo tengo como que más lisito o que el betún está repartido de una manera más uniforme lo que hago es que con la pancita de la cuchara hago estas olitas y las hago por todo el pastel pueden hacer muchas pueden hacer poquitas ustedes deciden y de esta manera muy simple tenemos un pastel bello delicioso y sobre todo muy fácil ahora bien es momento de esta parte tan linda vamos a partir una rebanadita que esta rebanada parece como para 5 personas yo solamente le hice este tamaño para que se apreciara mejor vean que cosa tan bella bueno ahora sí es momento de probar chocolate puro tiene una consistencia tan suavecita que es ese clásico pastel de chocolate pero que está bien hecho definitivamente no hay otra manera de definirlo la cobertura acompaña súper bien porque es muy cremosa es muy livianita no queda tan dulce en un tono así súper empalagoso el pan está buenísimo de verdad está delicioso texto ideal color perfecto no tiene falla esta receta así es que por favor solamente síganla al pie de la letra y les aseguro este resultado final si es que son nuevos en el canal bienvenidos espero que se queden por aquí con nosotros también suscríbanse si es que aún no lo han hecho y les recuerdo que todos los jueves a las 6 de la tarde tenemos vídeos sin falta en este canal muchas gracias por abrirme las puertas de su cocina para preparar este facilísimo pastel de chocolate yo los espero la próxima semana con una receta más bye